Abre mi techo y verás Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das ¿Cómo estás? Aquí está Dios Y mi ardor Me lleva dentro Me lleva, me lleva, me lleva Y un poco de sentimiento Me va a enfrentar Me va a enfrentar A una mar hacia la zona A los que he visto padecían La caña de Santa Fe En el delorio de Doña Emilia Bueno, Quirino Para toda su familia Allá en Estados Unidos Y en diferentes partes de la república Los saludamos Hijos e hijas Nietos, viernes Mueras de Doña Virginia Aquí nos encontramos En la caña de Santa Fe Recuerden Nuestra página es Chiro A Informando Para todos ustedes Desde aquí Desde la caña de Santa Fe Acá en el estado de Guerrero Aquí están preparando todo ya ¿Verdad? Para el velorio Muy buenas tardes A todos ustedes Mujeres trabajadoras Mira, están aquí preparando Las tortillas Para este Pues Invitarles una comidita A las personas Que van a acompañar Hoy en el velorio De Doña Virginia Nuestras condolencias A toda la familia Nuevamente les repito Aquí nos encontramos En la caña de Santa Fe Acá en el estado de Guerrero Nuestras condolencias A toda la familia De Doña Virginia Y este Aquí ¿Qué es lo que está preparando Doña? ¿El chocolate? El chocolate ¿O qué es? Oiga, disculpe Si eso es ¿Con chocolate? Chocolate En la leche En la leche Ajá Este ¿De qué municipio Es aquí Del municipio De la caña de Santa Fe? Municipio Ajuchitlán Municipio Ajuchitlán Aproveche el video Para saludar A sus hijos A su familia Allá en Estados Unidos Como quiera Ya está saliendo Aprovechelo Aquí la van a mirar Ahí su gente Su familia Sus amigas Sus amigos A su comadre María Romero Ella está ¿Dónde está ella? A su hijada A su hijada En Florida En Florida Ok ¿De parte de quién? Diga No tenga pena No tenga pena Ya como quiera Dígale hombre Orgullosamente Mujeres trabajadoras Hombre Chambiadoras Mira aquí están Acompañando a la familia A la familia Romero ¿Verdad? Romero Este Bueno Sí pues Romero Bueno Nuestras condolencias A toda la familia Ustedes conocieron bien A doña Virginia Sí Y aquí Con ella Sí pues Los sentimos muchos La verdad Este Lo que pasó Este Doña Virginia El fallecimiento De ella Nuevamente Les repito Nuestras condolencias A toda su familia A sus amistades Que en vida Fueron de doña Virginia Y pues Este Ni modo Ni modo Es un El destino Que todos vamos Por ese camino Nuevamente Les repito Nuestra condolencia A usted también Oiga Y pues Aquí estamos Compartiendo este video Con toda su familia Con sus hijas Con sus hijos Con sus nietos De doña Virginia No pues Échenle ganas Oiga Mira Aquí están Las muchachas También Este Preparando Las tortillas Era su Familiar Y usted Era su Hermano Sí Pero la conoció Bien Verdad Lo siento Mucho Oiga Este ¿Y usted de aquí? No ¿No? Vino a acompañarlos ¿Verdad? No Sí vivo aquí Pero yo Me casé Soy de la Pero me vine a vivir Con mi Nos enfamiliamos Sí Ya tenemos Muchos años Aquí con ellos Convivo mucho Con ellas Sí No pues Lo siento mucho ¿Cuál es su nombre? ¿Y usted? Rosalba Rosalba Ok Rosalba Con permiso Disculpe Que le toque el tema De lo que está pasando Pues sí Es algo muy difícil Hay algo muy difícil Este Lo que sucedió aquí En la caña de Santa Fe Es algo muy Muy duro De superarlo Pero este Pues nuevamente Les repito Hay que seguir adelante Hay que Superar Lo que pasó Por nuestra familia Por nuestros hijos Por Nuestros hermanos Por nuestras amistades Tratar de salir adelante Y pues aquí están Este Preparando ya Lo que es las tortillas Estas mujeres De aquí de rancho Chambiadoras Orgullosamente De aquí de La caña de Santa Fe Son de aquí ¿Son de aquí ustedes Muchachas? Sí Y pues aquí Esté compartiendo Con ustedes Este video Con toda la familia Todas las amistades Que en vida Fueron de Doña Virginia Pues aquí está la familia Que venían Nos siguiendo Ahorita Provecho Provecho Todo el día Por allá En Altamirano Que bueno Pues provecho Pues sí Aquí estamos Aquí estamos Como nos lo pidieron Aquí estamos Acompañando a la familia Muchísimas gracias Por la invitación Gracias A toda la familia A la familia Gracias 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 Gracias. Ya lo está terminando, el chocolatito. Ya le echamos el chocolatito. Está bien, oiga. ¿Y aquí qué le van a preparar? Chocolate. ¿También chocolate ahí? Sí, chocolate no. Porque hay gente que no le gusta con leche y vamos a hacer con agua. Échale, Paulita. Paulita le va a echar. ¿Y usted conoce a sus hijas de la señora? Las que están en Estados Unidos. Yo también las conozco. Sí. Dice de parte, a ver si me ayuda con los nombres. Dice de parte de sus hijos e hijas que radican en el estado de Florida y Virginia. Hijas de hijos de doña Virginia. Bueno. Dice... ¿Cómo se llama? Uno se llama María. María es la mayor. Margarita, ¿verdad? Sí. Y luego, este... Beatriz. Viato. Viato. Ajá. Ok. Romana. Romero. Ok. Romero. Ok. Romero. Romero. Ok. Y luego, este... Anastasia. 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 Y luego la otra. Y... Y... Y Dalia. Ok. Y luego, este... Aurora. Y luego, este... Margarita. Aurora radica en... Sur Carolina. Ajá. Ahí está el... La... Estos son todos sus hijos, ¿verdad? Doña Virginia. Los que tiene allá, sí. Los que tiene allá. Y los que tiene aquí. Aquí, aquí son... Son como de ahí, ¿sí? Aquí está Alberta. Alberta. Ajá. Joelita. Joelita. Y... Pedrita. ¿Cómo? Pedro. Pedro. Ajá. Pedro. Nosotros hacemos pasito. María de la Paz. María de la Paz. Y Pedro. Ajá. Y Nereida. Nereida, también. Y Sandra. Sandra. Ok. Estelita Romero, esa nuestra. Estelita Romero, también. Nuestras condolencias a ella. Sí. Y a toda la familia. Son 11 ellas, las mujeres, y aparte dos hombres. Dos hombres. Y ya, ya los mencionamos a todos, ¿verdad? Sí. Ok. Este, gracias por ayudarme. Dice... Falleció, lamentablemente. Dice, pero siempre estará presente en nuestros corazones. Vidas y en nuestros corazones. Siempre te recordaremos como lo que fuiste. Una madre que luchó por sus hijos y nunca dejaste, nunca te diste por vencida. Fuiste un ángel que nos cuida y nos seguirá cuidando. La verdad. Siempre te amaremos por siempre. La verdad. Esas son las palabras de sus hijos. La verdad. Sí. Porque hay a nadie. Nadie se quedó con un sentir ahí. Sí, no. Úno. Ya la verdad. Ya vayan. Este. Muy bien. No, pues qué bueno por esas bonitas palabras. Eh. Nuestras condolencias nuevamente a toda la familia. Amistades que en vida fueron de doña Virginia. Doña Virginia. Bueno. Condolencias a la familia. Romero Bueno, de aquí de La Caña de Santa Fe Compartiendo con ustedes este video Con toda su familia, con sus amigos Desde acá, desde La Caña de Santa Fe Acá en la Sierra de Guerrero En el municipio de Juchitlán Juchitlán, Guerrero, México Recuerden, nuestra página es Chiro A Informando Para todos ustedes Y también tenemos otra página Que lleva por nombre Chiro Te Informa Búsquenos en Facebook O en Youtube Saluditos y un fuerte abrazo Para toda la familia Y que pronto Encuentren un consuelo en su corazón Por el fallecimiento de su mamá Dios te va a tener en tu voz ¡Ahhh! 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 Y pasó Señor Moral como para un rey de lazo cinco minas donde lleva en su casa en su espalda a una mar hacia la zona los que he visto padecían como lo que va como lo que va como lo que va como lo que va a una estrelación y con él como lo que va a nosotros y con él y con él como la palabra El Espíritu Santo 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 El Pinzán El Pinzán El Espíritu Santo 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 de Doña Virginia Doña Virginia Bueno Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Si, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe Sí, aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. ¿Cuál es el nombre de su grupo, muchachos? ¿O están apenas iniciando? Nuevo Imperio. ¿Nuevo Imperio? ¿De dónde? De Cuxamala. Cuxamala de Pinzón Guerrero. Sí. Qué bueno, orgullosamente de acá del estado de Guerrero, sus muchachos, con gran talento, muy bonita música. Qué bueno, gracias. Pues sí, aquí nos encontramos en casa de la familia Romero. Bueno, nuestras condolencias a toda la familia por el fallecimiento de su mamá, Doña Virginia. Pues un fuerte salud y un fuerte abrazo para toda la familia allá en Florida, Sur Carolina y en diferentes partes de la República. Los saludamos desde aquí, desde la caña de Santa Fe, acá en el estado de Guerrero. Nuevamente le doy las gracias a la familia por la invitación. Recuerden, nuestra página es Kiro A. Informando para todos ustedes desde aquí, desde la caña de Santa Fe, municipio de Cuxamala de Guerrero. Están preparando las comidas, preparando todo. Están preparando las comidas, preparando todo. Llego a la noche, todo el día a la paz. Ya no, ni la gente. La cruz de la aldea de la más corriente La cruz de la aldea de la más corriente Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riega tequila Yo no quiero almas, yo no quiero venas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio No ser rata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riega tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio No ser rata por la madrugada Lo único que pido como despedida que riega tequila Aquí estamos acompañando a la familia, ¿verdad? Claro que sí, estamos aquí tratando de atender lo mejor que se pueda A las personas que vienen a acompañar Aquí el velorio de la señora Virginia Bueno Quirino Esperemos que todo nos salga bien Gracias por la invitación Y pues le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia Allá en Florida, ¿verdad? Que están allá Claro que sí, un fuerte abrazo y resignación Ya que Dios así quiso que fueran las cosas A los designios de Dios nadie puede oponerse Y Él sabe por qué hace las cosas Así es Resignación y fuerte abrazo allá a la señora Anastasia La señora María La señora Beato De parte de la familia Muy bien, ¿dónde están ahí en Florida? Parece que me mencionaron que en Sur Carolina también, ¿verdad? Florida, Carolina, Sur de Carolina Por ahí por las Carolinas, ¿verdad? Norte y Sur Carolina y Florida Pues ahí está, ahí está el mensaje Ahí están las palabras de aliento para toda la familia Ahora sí que en estos casos pues no hay A veces no hay palabras para consolar el dolor de la familia Pues aquí estamos con ustedes Compartiendo este video con toda la familia Familia, familia Romero, familia Bueno Qué y supongo de estar där No tienen danza No, no tienen pues acá Otien Llevas No, 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 no. Saludos, saludos para todos. Saludos para la familia, bueno. Para la familia, bueno, familia Romero, bueno, ¿verdad? De aquí de la Santa Fe, de la Caña de Santa Fe. Está bien que le mande un abrazo fuerte, un saludo a todos. Un abrazo a todos los primos y los acompaño, su dolor. Muy bien, ¿de parte de quién? Ignacio Bueno Medrano. ¿Y usted también es de aquí, de la Caña de Santa Fe? No, del Pinzán Morado. ¿Pinzán Morado? ¿Dónde está ese Pinzán Morado? El municipio de Ochitlán. Oh, es el mismo municipio, ¿verdad? Sí. Pero está más para adelante. Es para acá, el pehuaje, el mojilote, el coño y el pinzán. Muy bueno, pues es primera vez que vengo por acá y esperemos que no sea la única vez. Aquí estamos para servirles. Gracias, gracias. A todos ustedes, familias. Nosotros nos dedicamos a grabar fiestas, cumpleaños, bautizos, sorpresas, video de todo lo que es una fiesta o velorio o un funeral. Aquí estamos para servirles. Gracias, gracias. Mucho gusto a todos ustedes. Pues sí, aquí estamos en la Caña de Santa Fe, muchachos. Compartiendo con todos ustedes este video. Con toda la familia. Familia Romero. Bueno, y aquí de la comunidad de la Caña de Santa Fe. Acá en el estado de Guerrero. Gracias. 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 Cuando ya estaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Ya andando mis buenos besos, a mi nada me importaba Pero me llegó una palpa Que mi madre aún no usaba Y me vine como pude, para ver si la alcanzaba Y no entré a Dios del cielo, que el camino me acortara Solo llegué las cuatro velas Que el llamero se apagaba Madrecita, yo te pido que perdones mis errores Te rodeas a tu tumba, te traigo estas blancas flores Tú que estás allá del cielo Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones Cuando tenía mi madre Cuánto orgullo me portaba Nunca pensé que el destino algún día me la quitara Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Madrecita, yo te pido que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus inyecciones Madrecita, yo te pido que perdones mis errores Nuestras condolencias a la familia Es triste la verdad, lo siento mucho No, 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 no aquí tienen la birria esta es la birria aquí nos encontramos en la caña de santa fe en casa de la familia romero bueno lo he hecho ¡Gracias por ver el video! 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 Estamos esperando lo que es la cruz El recibimiento de la cruz El recibimiento de la cruz Estamos recibiendo la cruz La velación de Doña Virginia Virginia Bueno De aquí de la comunidad de La Caña de Santa Fe Acá en el estado de Guerrero La vela no la puedo llevar Venga 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 en los hombros y en los amados, estas alabanzas que aquí hemos cantado, que sean indulgencias que aquí hemos ganado. Sánchez bendita a madero sagrado que cada uno en los hombros y en los amados, Santo Dios, santo Padre, 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 montaña, santo Padre, 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 s Santo y mortal, santo y mortal, vibrala, Señor, de todo mal. Vibrala, Señor, de todo mal, vibrala, Señor, de todo mal. 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 ¿Quién sabe, Madre, que no tenemos otro abogado que solo tú? ¿Quién sabe, Madre, que no tenemos otro abogado que solo tú? Vibrala, Señor, de todo mal. 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 Tú que nos proteges tanto en tu cuerpo de la madre, que es la madre mía y se la dedica el Padre. Ave María Purísima, que es la madre mía, que es la madre mía. Ave María Purísima, que es la madre mía, que es la madre mía. La madre mía. Pues yo creo que las van a prender, pero hasta qué vez tienen que prenderla. Dame, Ramón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tan lejos está la hacienda de aquí? ¿Qué tan lejos está la hacienda de aquí? ¿Qué tan lejos está la hacienda de aquí? ¿Bien de aquí? ¿Qué tan lejos está la hacienda de aquí? ¿Qué tan lejos está la hacienda de aquí? ¿Qué tan lejos está la hacienda de aquí? herkes cypress la hacienda de aquí. ¡Gracias! 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 ¿Ya está la pidió? ¡Gracias! ¡Gracias! Que pagar yo a ese a qué Que cantar en aquella lima A nadie quedé tanquico y que mi corazón lastima Que pagar y no exagere Que cantar y la que lleguera A nadie que no cante, que será que yo me muera Música Toma esta y habita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me da Música Toma esta y habita de oro Música 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 ¡Gracias! Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero Comiendo soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera Lo voy a llevar liberado Hay tarde justo el gusto La vida pronto se acaba Lo que le pasó en este mundo Toma los recuerdos que dan Y a muerto voy a llevar a vivir Tomas un pollo de tierra No 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 La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, los malos recuerdos quedan, ya vuelto, voy a llevarme. No más, un puño de tierra. 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 Un puño de tierra. No más, 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 un puño de tierra. Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Y de ver tu mirada Y de ver tu mirada Y de ver tu mirada Estaba de ver tu mirada Y de ver tu mirada Trabajo creesent Y de ver tu mirada Trabajo creesent ¡Suscríbete! 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 Chocolatito. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe, en casa de la familia Romero Bueno. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe, en casa de Santa Fe, en casa de Santa Fe, en casa de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Pues aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe. Pajarillo, pajarillo Pajarillo, barraquedio Quiero dignos ojos que nos lastima que tengas doy que Pajarillo, pajarillo, pajarillo Que cantaba en aquella lima Anda, dije que no cante, que mi corazón lastima ¿Qué pagare yo es aquel que cantare de figuera? Anda dile que no canto, que será que yo no pueda ¿Qué pagare yo es aquel que cantare? ¿Qué pagare yo es aquel que cantare de figuera? Todo está, llavita de oro Abre mi pecho y me da Lo mucho que yo te quiero y el mal para lo que me da Toma esta cajita de oro Míralo, te lleva adentro Lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el ángel estresida Ya te cante los dolores y las penas de mi vida Ya te cante los dolores y las penas de mi vida Ahorita pues ¡Mamá! Ya descansando un ratito, ¿verdad? Sí, pues todo el día está haciendo que hacer, aquí el cafecito, el chocolate, tortilla, salsa, bueno, la birria, pues sí, pues a nombre de la familia les damos las gracias. La familia Romero, ¿verdad? Sí, bueno. Romero bueno. Me da mucha pena la señora salir, Anastasia me mandó y dice, te encargo que les digas que a nombre de la familia Romero les da las gracias a todos ustedes, las personas que los han apoyado en todo momento y los han ayudado. Y gracias que no, no los han dejado solos a la familia. Eso me encargó mucho que les comentara. Muchas gracias a todas. Un saludo para ella, ¿no le mandamos saludos? Sí, le mandamos saludos a todos. A todas las hijas de doña Virginia. A Anastasia, Hidalia, María, Gabrona, Margarita. 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 Gracias. 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 También usted de aquí, de la caña de Santa Fe, de aquí usted también. De aquí. ¿Aquí las recuerdas a ellas? A las de mi esposa. ¿Es familia de usted? De ellos. No de mi esposa. De la caña de Santa Fe. Sí, pero a los de todas. Yo les conozco. Y aquí estamos. Apoyándoles a mi esposa. Ahora sí que no con dinero, pero con lo que podamos de trabajo ya estamos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. ¿Griselda? Sandra. Sandra. Gracias Sandra. Gracias. Permiso. Pues sí, aquí estamos. Aquí con toda la familia. Adiós a todos. aufenías que me va a dar borros. Porque Dios ahí al norte de él. En ya no ha determiné. Al morbo con vittic trick of supply de wallets. Él es un mar fonts y Fighter de ahora. Pero no en ese escenario ni más, ni más, ni más. ¡Gracias! 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 Sin lo útil y que quieras, lo que fue ya no es. Y espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida una página más. Hoy me enseña la vida que te quiera llamar. ¡Gracias! 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 Están corriendo los años, quiero disfrutar la vida. Sin llegar a los extremos, sin perderme en la bebida. Cada quien la hacía sin moro, yo me río de alegría. Me gusta cantarle al pueblo, que me da felicidad. Dicen que la vida es corta, porque eso no sea verdad. Nadie llega a ser un santo, pero sí dejar el mal. Y el que me va a empezar. Cada quien mi hijo no puede, cada quien busca su verdad. Es Dios quien te da la vida. Y él te la voy a quitar Tú decías que en este mundo Es mejor no haberle más Me gusta cantarle al pueblo No hay pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar en nada Cada quien en mí como puede Cada quien busca su verdad Es Dios que te da la vida Y él te la voy a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no haberle más 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 Y él te la voy a quitar Es mejor no haberle más Es mejor no haberle más Y él te la voy a quitar Es mejor no haberle más Y él te la voy a quitar Y él te la voy a quitar Y él te la voy a quitar Si no hay música me duerme Andale Si no hay música, aquí me estoy Andale, es así Si No sé cómo cambiarlo Enrique En la arena Ya Cuidado a todas las compañeras Gracias 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 Nueva I Dice Sí Si Nnamor I Sí ¿También ¿Qué pasa? La llevamos a veces viene y a veces abajo ¿Yo te voy? No, estoy aquí ¿Vale? 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 Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enredada, huella, huella, huella Te amaya, papola, y yo en la ropa Como por su amor Me prestas con sobroso de ti Yo llevo el regalo de mi remediar No los fondos de aquella casita Probranca y bonita noticias de mi espada Pues aquí nos encontramos en la caña de Santa Fe, Guerrero Enredada, huella, 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 huella Enredada, huella, 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 huella Enredada, huella, 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 huella Quiero comer floreo después de los bienes de flores Como han llorado mis ojos, orgote de tus amores Orgote de tus amores, como han llorado mis ojos Orgote de tus amores, como han llorado mis ojos Orgote de tus amores, como han llorado mis ojos Orgote de tus amores, como han llorado mis ojos Nos encontramos en la comunidad de La Caña de Santa Fe, acá en el estado de Guerrero, compartiendo con todos ustedes este video, en casa de la familia Romero Bueno. Los saludamos, recuerden, nuestra página es Chiro A, informando para todos ustedes, aquí en la región de Tierra Caliente y en diferentes partes de toda la República. Los invitamos para que compartan este video con toda su familia, con sus amigos. Gracias, saludos y un fuerte abrazo para todos. Gracias. 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 La caña de Santa Fe. Acá en el estado de Guerrero. Acá en lo alto de los cerros de por acá de la sierra. Saludándolos a todos ustedes. Hoy 11 de enero del año 2021. Saluditos para toda la familia. Amigos. Recuerden. Nuestra página es Chiro A. Informando para todos ustedes. Gracias. Saluditos para todos ustedes. 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 Si me hubieras acertado cuando vieras en la calle No hubieras tropezando cuando vienes y no a nadie Tal vez estabas peleando o aún lo sigues pensando No hubieras tropezando cuando vienes y no a nadie No hubieras tropezando cuando vienes y no a nadie No hubieras tropezando cuando vienes y no a nadie Gracias por ver el video. 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 Gracias.